Tengo como sensación de familiaridad con este personaje cuyo premio me honra de una forma que no se puede imaginar, incluso personal. A todos y a todas ustedes, muchas gracias y no tengo nada más que decir. Buenas noches. Pues un privilegio, una responsabilidad y un regalo, un regalo absoluto. Poder estrenar en un festival internacional con el recorrido que tiene Almagro, con la cantidad de propuestas y de artistas y de creadores que han pasado a lo largo de tantísimos años, pues claro, hay algo de responsabilidad, como no, pero un privilegio absoluto, muy emocionante. Yo creo que es la plaza de la cual nos alegramos más cuando vemos nuestros bolos. ¡Almagro, qué maravilla! Siempre es así. Una maravilla es una fiesta. Y luego el encuentro con cantidad de compañeros, técnicos, actores, todo tipo de dramaturgos. Es un encuentro de familias. Sí, es verdad que es una reunión de personas que teníamos mucho interés en encontrarnos y que gracias al festival todo ha encontrado su espacio y su tiempo hoy aquí. Todo personas muy, muy, muy vinculadas al siglo de oro y al teatro. Siempre hay mariposillas en el estómago. Siempre me encanta decir que cuando vengo a Almagro me reconocen hasta las piedras o me saludan. Almagro es muy importante, es el festival de clásico más importante del mundo. Es que esto es la catedral del verso, la catedral del siglo de oro. No hay nada más que ver la cara de las actrices cuando traspasan el marco y ven este maravilloso teatro que es el Corral. Es impresionante y muy emocionante también. La obra se basa en una compañía de cómicas, de mujeres del siglo XVII que quieren hacer teatro y tienen muchas dificultades, persiguiendo la igualdad contra el machismo y la justicia social. Es una invitación y es toda una oportunidad estrenar en Almagro este recital. Se pueden llegar a generar, a partir sobre todo también de la imaginación y la complicidad del espectador, grandes paisajes narrativos y hermosos. Dejarse inundar por la poesía, por la música y construir por ti mismo esos espacios que ya de por sí viajan en tu interior. Es un diálogo entre los textos del siglo de oro. Son textos que hablan principalmente sobre el amor y la violencia. La pertenencia de los cuerpos, la voluntad de los cuerpos. Hemos puesto mucho el punto de vista en cómo la palabra describe al cuerpo, cómo es ese movimiento escénico, según las palabras que dice el autor. Que las palabras de los autores y de las autoras sean guía y sean espejo, entender el movimiento de los cuerpos a través de esa palabra y no inventarnos qué está pasando. El laboratorio tiene dos partes. Una por la mañana, que estamos trabajando aspectos relacionados con el tema del placer desde la actualidad y también relacionados con cómo se trataba el placer en el siglo de oro. Es un siglo muy conectado con el hedonismo y su poesía está muy conectada con esto y me parecía muy interesante lanzar esto, qué pensamiento sale alrededor. La pertenencia de los cuerpos. La pertenencia de los cuerpos. El siglo de oro porque eran un medio que se utilizaba de conservación en ese tiempo que no disponían de los medios que tenemos ahora mismo. Nuestra tapa es un brioche de conejo escabechado. Aquí reunimos una bebida, una técnica, se puede decir, y un producto de la época. La pertenencia de los cuerpos. 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 La pertenencia de los cuerpos.